La autoridad RPC, por sus siglas en inglés, es una agencia internacional que trabaja desde las sombras para proteger y mantener el velo de nuestra cotidianidad, bajo la cual actúa para custodiar a toda la especie humana. Y os preguntaréis, ¿cuál es su prioridad? Suprimir, destruir o comprender las anomalías que en nuestra realidad puedan tener efectos nocivos sobre el individuo, la sociedad, la cultura, el pensamiento y la existencia misma de la humanidad. Es decir, reservar la soberanía del ser humano sobre el mundo e impedir que la civilización extienda el caos. Para ello, las distintas divisiones de la autoridad se encargan de registrar y acotar a estas anomalías bajo distintas categorías, respondiendo a las iniciales de RPC como Seguidos de un guión y el número por el que se asigna. Soy el profesor de lo inimaginable. Bienvenidos a vuestra clase de caosología. Están listos para descubrir lo inexplicable. El RPC-002 es un antiguo revolver Colt de 1873. Aparentemente no tiene ninguna característica en material anómala, teniendo todo lo necesario de un arma de fuego convencional, ofreciendo quizás un aspecto viejo, desgastado y bastante dañado. La cosa empieza a ponerse interesante al cargar el arma con cualquier bala que tenga el tamaño adecuado para caber en su recámara y accionar el gatillo. El proyectil anómalo resultante, designado por la autoridad como RPC-002-1, causa una serie de repentinas alteraciones físicas en la estructura química del objetivo impactado, seguida de una liberación sustancial de energía en forma de calor. Los objetivos alcanzados por RPC-002-1 son mucho más pronunciados en objetivos químicamente seguros, y es capaz de causar la conversión química de estos con una masa de hasta 450 kilogramos. El RPC-002-1 tras el impacto se volatiliza, siendo imposible recuperar ninguna parte física de la bala. Para entender mejor sus efectos, echémosle un pequeño vistazo al registro de experimentos de la autoridad. En este experimento se tuvo como sujeto de pruebas a un hombre de mediana edad, donde uno de los agentes de la autoridad lo apuntó y le disparó con el RPC, a una distancia de 10 metros. La cavidad corporal del sujeto explotó violentamente. Las imágenes térmicas revelaron que, al entrar la bala en contacto con su cuerpo, el agua dentro de los tejidos del sujeto aumentó instantáneamente de temperatura a unos 1700 grados centígrados, provocando la ruptura explosiva de los órganos principales y dejando gran parte de sus restos reducidos a cenizas. Gran parte del calcio dentro de la estructura esquelética del subeto se convirtió en sodio químicamente puro, que reaccionó a su vez con el agua de sus propios tejidos. Mientras tanto, el mismo agente tuvo pequeños hematomas por presión y quemaduras de primer grado. En este caso, el sujeto fue una barra de aleación de acero de 20 kg, disparando al RPC-002 a una distancia de 20 metros. Tras el impacto, el objetivo se separó repentinamente en dos masas coherentes de hierro y carbono puros, chocando violentamente en las paredes de la cámara de pruebas, dejando en la posición original del sujeto un polvo compuesto por cromo, manganeso, níquel, potasio y azufre, presentes en la barra de aleación. Otra prueba fue contra un acorde de madera de roble inglés, que tuvo como resultado una caída abrupta en la presión y temperatura del aire, acompañado por un repentino pico en la radiación de neutrones, siendo el objetivo convertido ahora en una masa aproximadamente de 10 kg de plutonio-238. No se sabe con certeza por qué sucedió esto, pero se anotó bajo lecturas espectrográficas la posibilidad de que el RPC-002-1 convirtiese el objetivo en una masa sustancialmente mayor de algún elemento sintético inestable, extrayendo la energía necesaria y masa de la atmósfera de la cámara de pruebas. Tras una serie de pruebas en la que los agentes y sujetos exponían a los peligros del RPC, empezaron a disparar por control remoto el arma. Tras este cambio, se realizó otra prueba con el RPC-002, accionándolo contra una hoja de caucho de nitrilo que colapsó en varios fragmentos cristalinos tensos. En ocasiones, el que se muestran dañados, eliminados o alterados tras ser disparado, pero de alguna forma las partes perdidas se reemplazarán con una nueva parte idéntica en composición a antes de que fuera modificado o dañado, de forma totalmente espontánea. Pero todo lo anómalo del objeto no acaba ahí. Si bien los diferentes efectos son consistentes, existe una gran dificultad para marcar los componentes individuales del RPC, pues existe un efecto cognito peligroso del objeto, al que la autoridad designó como RPC-002-2. Este, básicamente, consiste en la incapacidad de recordar u observar las posiciones de las cámaras del tambor del arma, lo cual dificulta enormemente la investigación de sus efectos. Múltiples miembros del personal que han observado el funcionamiento del arma a través de transmisión o grabación digital, no se han puesto de acuerdo sobre qué cámara o cámaras han sido disparadas, y la configuración exacta del arma cuando estaba cargada. Este efecto, sin embargo, no es continuo en el tiempo. El personal, en ocasiones, a pesar de ver la misma prueba, demostrará recuerdos inconsistentes y contradictorios. Uno de los registros de incidentes con el RPC-002 nos muestra interesantes detalles. Se puso como blanco de pruebas unos 250 ml de agua, contenidas en un vaso de precipitados de vidrio de borosicalato estándar. Los investigadores, en una prueba sugerida y poco ortodoxa, se vendaron los ojos e hicieron girar libremente el cilindro del arma, cargándola y colocándola en el sistema de disparo por polea a una distancia de 20 metros. A su vez, se desactivaron todas las cámaras y dispositivos de observación durante el proceso. Usando esta técnica de ruleta rusa, se desconocía la orientación exacta de las cámaras del arma, al igual que el estado desde la carga inicial, momento en el que se accionó y se perdió contacto con el sitio. Los equipos sismológicos detectaron una vibración intensa con las características de un terremoto menor o una explosión sustancial. Esto provocó que varios RPC del sitio violasen la contención, lo que hizo que se enviasen distintos equipos de recuperación FSA de inmediato para recuperar y neutralizar cualquier amenaza. Para su sorpresa, al llegar al sitio, el personal notó que el edificio había sufrido daños estructurales sustanciales, y que se estaba irradiando un calor muy intenso, con un fuerte olor a pólvora. Todo el personal del sitio había muerto por heridas de impacto, y todas las anomalías habían sido destruidas por el colapso del edificio. El RPC-002, sin embargo, se recuperó sin daños, con las 5 cámaras aún cargadas. El RPC-704 es una criatura que guarda un aspecto similar a un dinosaurio utarraptor y un cuervo como un americano. Mide unos 1,98 metros de altura, 5,4 metros de largo, y pesa aproximadamente unos 540 kilogramos. Este RPC es particularmente peligroso por secretar una saliva altamente ácida, superando incluso al ácido clorhídrico. Se cree que esto corresponde a un mecanismo de autodefensa inlato, que solo usa cuando se ve amenazado. Otra de sus peculiaridades consiste en que está recubierto de una gran variedad de plumas largas e iridescentes, que lo cubren densamente. Con ella, se es capaz de regular su temperatura corporal, encrespándola cuando la temperatura es cálida, y en el caso inverso, cuando se encuentra en un clima frío. Igualmente, este plumaje le aísla de la corrosión de su propia saliva. Se ha tratado de averiguar los componentes exactos de su saliva, pero debido a su naturaleza inestable y altamente volátil, toda investigación ha tenido que hacerse a través de la mera observación. Fue descubierto en Nevada, Estados Unidos, cerca de uno de los sitios de la autoridad, el sitio-015, el 11 del 11 de 2020. Al detectarse un nivel bajo de ECA en las zonas aledañas, el sitio-015 desplegó al TMA-Alpha-3, conocido también como... Durante su captura, demostró habilidades cognitivas al adaptarse al entorno desconocido, huyendo a través de unas calles de ECA y escalando en una de sus paredes, para caer luego sobre el pelotón una vez entrasen, atrapándolos al instante. Consiguió asesinar al líder del escuadrón, fracturándole primero la tráquea para posteriormente arrancársela, mientras que un segundo miembro tropezó accidentalmente en un agujero del ácido de la saliva del RPC-704, que previamente había colocado de manera estratégica. Tras una serie de bajas casi fatales acumuladas por el escuadrón, consiguieron sedarlo y contactaron con el sitio-015 para custodiarlo temporalmente. Sin embargo, volvió a despertarse en el trayecto, atravesando el blindaje del vehículo en el que lo custodiaban y matando al conductor. Consiguieron, aun así, sedarlo de nuevo, a base de ensayo y error, cambiando los planes previstos por la autoridad del RPC para llevarlo definitivamente al sitio-031, donde actualmente pertenece. El protocolo de contención del RPC-704 consiste en una celda de gran envergadura para aves, especialmente diseñada en el sitio-031-1, que mide unos 9x9 metros. La cámara de contención ha sido modificada para tener una capa de 5 pulgadas de una aleación de ducteno y níquel, para revestir la totalidad de la celda por dentro. Si la criatura trata de usar su saliva para romper la contención, se debe autorizar la activación de su tobillera, para que el electrochoque quede y cesen su actividad. En caso de que este se encuentre comprometido, tres miembros del personal de seguridad deben ingresar con bastones aturdidores y tasers, para pacificar a la criatura hasta que pueda restablecerse la contención por completo. Su plumaje es lo suficientemente resistente como para romper las puntas de las agujas de los tranquilizantes, que se les trataba de administrar para poder sedarlo. El RPC-704 es omnívoro y debe ser alimentado al menos dos veces al día, con alimentos ricos en proteínas a masa de hierro, vísceras ricas en nutrientes como el hígado y el intestino y brócoli. Si muestra un buen comportamiento, se le compensará con pedazos de chatarra. Él lo suele derretir con su propia saliva para transformarlos en adornos que usa para adornarse a sí mismo o a su cámara, como si fuera su hábitat natural, o transformándolas en pelotas con las que vuela. Algunas investigaciones han mostrado que el RPC-704 sigue una serie de comportamientos únicos que denotan un grado de inteligencia notable, superior al de las aves comunes o especies ancestrales hipotéticas. Entre sus patrones, vemos el cómo pasea por su celda, aparentemente concentrado, una vocalización única, similar a lo que vendría a ser una llamada de apareamiento, y cierta paranoia con respecto a las cámaras de seguridad o dispositivos de vigilancia, las cuales trata de atacar una vez haya roto la misma contención. Otros datos sostenidos han mostrado que el RPC-514, por lo tanto están asociados con la ALTR-D2AJ, lo que respondería, hipotéticamente, a que ese es su origen y a su manifestación repentina en nuestra realidad. El RPC-021 es una extraña enfermedad cuyo único infectado corresponde como RPC-021-1, un varón de ascendencia árabe y de edad desconocida. El RPC tiene una gran gama de efectos anómalos, pero el principal de ellos surge cuando el anfitrión se duerme, concretamente en la etapa REM-4 del sueño, conocido como la fase delta, pero entre nosotros, la fase del sueño profundo. De darse, todos los seres humanos en un radio creciente, aparentemente constante, de un máximo de 25 kilómetros, morirán de forma espontánea. Posteriores autopsias realizadas a los fallecidos del RPC-021 nos indican que la causa de la muerte es de una naturaleza similar al insomnio fatal en su última etapa. El RPC fue descubierto en Egipto tras un seguimiento especial de los agentes de la autoridad RPC, rastreando la fuente de las muertes que estaban ocurriendo a tiempo de que el RPC-021-1 no se quedase dormido, camuflando dichos fallecimientos como un incidente de fuga de gas. El RPC-021-1 fue contenido interrogado, pero fue incapaz de dar respuestas coherentes, lo que indicaba que se encontraba en las últimas etapas de la privación del sueño. Para ello, se ideó el siguiente protocolo de contención. El RPC-021-1 se mantiene en una habitación acolchada del sitio-098, ubicada en una isla del Océano Ártico y con un radio de 25 kilómetros alrededor, libre de desarrollo humano y rutas de envío. Debe ser alimentado con tres comidas al día, y todos los desechos producidos deben ser removidos diariamente. Se le administra en cada comida píldoras antinarcolépticas de grado bola. Además, debe ser observado en todo momento por el personal, y asegurarse de que no se duerma. Todo el personal del sitio debe ir equipado con dispositivos de monitoreo de frecuencia cardíaca en todo momento. En el caso de que la frecuencia cardíaca de cualquier personal se estabilice, los rociadores de agua deben activarse en las cámaras del RPC-021-1 a fin de evitar la etapa del sueño. El personal tiene permiso para enviar a alguien del CSD para que entre en la habitación y lo sacuda en caso de que parezca que el RPC-021-1 se esté durmiendo, y así mantenerlo despierto. Durante la contención de RPC-021, se ha podido apreciar que el RPC-021 previene la muerte de su anfitrión por vejez o por las complicaciones derivadas de la falta de sueño. Razón por la cual su función cognitiva se ha visto terriblemente afectada, lo que hace muy difícil poder comunicarse con él de forma satisfactoria. Parece que RPC-021-1 sufre un gran dolor constante, lo que ha llevado a pensar a distintos investigadores que esto se ha producido por el mismo RPC-021 para obligarle dolorosamente a buscar grandes grupos de personas antes de quedarse dormido. Durante su contención también han ocurrido un total de 4 incidentes debido a que RPC-021 se quedase dormido. Actualizando los protocolos hasta resultar en los actuales. En una ocasión, el RPC-021 se quedó dormido y cayó en un sueño profundo que exterminó a toda vida humana en un ratio de 25 kilómetros, incluidos asentamientos humanos y el personal, administrando amnésicos de clase A a muchas personas del área circundante. También se dio el caso en el que uno de los investigadores principales, Flanagan, introdujo una pistola en la cámara del RPC-021 y le disparó en la cabeza, matándolo al instante. En ese mismo momento, Flanagan comenzó a gritar en voz alta y tirarse del cabello, sintiendo un gran dolor corporal. Cuando se ingresó en la cámara por el resto del personal para detenerlo, se percataron de que ahora el RPC-021 se transfirió al investigador, considerándolo actualmente el RPC-021. En otra ocasión, el RPC-021 arrojó su plato de comida a un reflector del techo, haciendo que se hicieran ñicos y usando el vidrio roto para tratar de cortarse las muñecas. Fue inútil, ya que en el momento que el personal ingresó, las heridas de la muñeca ya se habían sellado por sí solas. Ha quedado terminantemente prohibido experimentar con RPC-021 bajo ninguna circunstancia, debido a su enorme peligrosidad, a fin de poder curar o eliminar al RPC-021. RPC-021-1. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su nueva condición. Si aún es capaz de hablar, beneficiaría enormemente la capacidad de la autoridad para combatir esta aflicción. El RPC-009 es el cadáver anómalo del conocido Papa Formoso, de la Iglesia Católica Romana, fallecido en el año 896 d.C. El cuerpo presenta un estado poco convencional de incorruptibilidad bajo una perspectiva forense, mostrando un grado de descomposición similar al de enterrar un cuerpo por unos 11 meses bajo tierra. El cadáver se encuentra en una instalación ubicada en Toscana, Italia, en posesión de la Asociación para la Primacía Eclesiástica, en una sala estatuaria de 5 x 5 metros. El objetivo del personal es iniciar sus investigaciones en el momento que el cuerpo se reanime, para realizarle entrevistas que aclaren su naturaleza anómala. Sus túnicas se encuentran desgastadas por el paso del tiempo, entrelazando sus pliegues con su misma carne. En enero del 897, el cadáver de Formoso fue exhumado y vestido con túnicas por mandato del Papa Esteban VI, para juzgar post-mortem al difunto por los crímenes relacionados con su pontificado. Este episodio se conoce en la historia medieval como el concilio cadavérico. Tanto Lamberto II de Espoleto como el Papa Esteban VI acusaron al fallecido de haber obtenido el papado ilegalmente. Momificado, mientras se le declaraba culpable, se le arrancaron las insignias papales, sus ropas y los tres dedos de su mano derecha, dedos con los que se solía bendecir, para luego arrojarlo al río Tiber. Dice la leyenda que el cuerpo de Formoso fue recuperado por un humilde pescador romano, escondiendo el cuerpo hasta el final del papado de Sergio III, donde al fin pudieron ser depositados en el Vaticano, donde yacerían hoy en día. Sin embargo, según registros confidenciales extraídos de las páginas del Liber Episcopalis, un tomo biográfico sobre los obispos de Roma hasta Esteban VI, escrito por notarios papales, nos proporciona una serie de datos, por ahora, no conocidos. Formoso, el Beato Pontífice, había sido condenado, el cumplimiento de la Inquisición de Esteban VII y los duques de Espoleto. Es un mundo extraño en el que vivimos, con fuerzas extrañas en su interior. Es con gran temor que este escriba transmite los eventos, de lo que sucedió después del horrendo sínodo, temeroso de esos poderes que Dios puso más allá de la comprensión de la raza humana. El cadáver de Formosus se precipitó río abajo, navegando a la deriva en la vía fluvial, como un capitán que se sumerge en el profundo abismo, arrojado desde su barco en un motín. Los detalles sobre la aparición del cuerpo en la costa siguen sin conocerse, aunque algunos dicen que el Tíber arrasó a Formosus en los islotes del Delta de Ostia. Después de varios días, los ciudadanos habían encontrado al pontífice fallecido y lo habían llevado a una iglesia de la ciudad. Se rumorea que algunos de estos ciudadanos luego reportaron milagros después de manipular los huesos de Formosus. Un leproso que se había cruzado por primera vez con el pontífice notó de repente que las llagas de su cuerpo se curaron y su piel volvió a su tez natural. Una mujer cuya vista se había desvanecido hacía mucho tiempo vio que su visión volvía más grande de lo que había sido en su juventud. Incluso se dice que un griego que había huido de los saracenos en Sicilia confesó ante el arzobispo su deseo de convertirse en nuestro rito latino después de llevar los restos de Formosus. No se puede determinar la veracidad de estos informes. Lo que se ha descubierto es que horas después de encontrar a Formosus un desconocido solicitó ver los huesos del pontífice, lo cual le fue concedido. Este hombre no proporcionó identidad y solo dijo que fue enviado para supervisar los restos. El arzobispo creía que el hombre era un legado romano, dejándolo así con el cuerpo. El arzobispo pidió a la Santa Sede que confirmara la identidad del hombre, pero la noticia de la aparición del cadáver de Formoso en Hostia se extendió como fuego por toda la población. Desde entonces, muchos se habían vuelto contra Esteban VII por sus atroces acciones en el juicio. Nadie conocía la identidad de este hombre, la certeza de que no fue enviado desde la iglesia de Roma. El palacio de Letrán envió rápidamente a varios soldados para recuperar el cuerpo. Aunque solo unos pocos conocen realmente el funcionamiento interno de ese ejército, muchos clérigos creían que Esteban VII envió las unidades él mismo, para haber terminado lo que había comenzado. Al viajar a Hostia, lo que esos soldados encontrarían era mucho más peligroso de lo que nadie en ese momento podría haber esperado. Verá, ese hombre que decía ser un representante de Roma no era solo un engañador, sino un mago de las artes oscuras, un negromante, que había realizado hechicería con los huesos de Formosus. Una vez que estos soldados llegaron a Hostia, encontraron el cadáver del pontífice rodeado de extraños símbolos geométricos dibujados con tiza en pisos y paredes. Aromas raros de incienso flotaban por todo el edificio, y hierbas provenientes de todo el mundo conocido se habían difundido sobre el cadáver. El aceite vertido sobre el cuerpo empapaba la túnica del pontífice y relucía sus huesos blancos. Este negromante no se encontraba por ninguna parte, pero parcialmente oculto debajo de los huesos de Formosus había un trozo de pergamino con una breve carta escrita en él. Este mensaje era un versículo de las escrituras con un significado incierto para este ritual. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Y los vagabundos de Moab llegaron a la tierra el mismo año. Y algunos que estaban enterrando a un hombre, vieron a los vagabundos y arrojaron el cuerpo en el sepulcro de Eliseo. Y cuando tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso de pie. Los militares sagrados recogieron el cuerpo, con la intención de transportarlo de regreso a Roma, pero una vez que tocaron la carne de Formosus, vieron algo extraño. Una luz radiante emergió del cuerpo, cegando a los soldados. Nadie está seguro de lo que ocurrió a continuación, pero de alguna manera Formosus regresó a Roma. Antes de la llegada del carro, este conocimiento seguía siendo conocido. Sin embargo, después, muchos desearon que nunca se hubiera conocido. El RPC-009 actualmente no está bajo la posesión de la autoridad RPC. Parece ser que tras la intercensión del mencionado como el nigromante, fue el origen del estado anómalo del cadáver de Formosus. Sin tener más información relevante hasta nuestros días. El RPC-009 actualmente no está bajo la custodia de la autoridad RPC. Desde que sucedieron estos hechos pretéritos, distintas organizaciones anómalas asociadas al Palacio Apostólico supervisaron su cripta hasta la actualidad, con el objetivo de que no cayera en malas manos y neutralizar sus posibles efectos anómalos. Una de estas organizaciones sociedáneas, la Ocupdorita Imperatus, acabó por separarse de la Iglesia Católica. Reformándose a mediados del siglo XIX para dar lugar a la autoridad RPC tal y como hoy la conocemos. Sin embargo, el Papa acabó excomulgando a los miembros de la reciente autoridad, creando ciertas discrepancias internas. Si bien muchas de las bases y centros pertenecientes a la Santa Sede fueron asegurados por la autoridad tras la disolución de los estados pontificios en el 1870, la Iglesia se resistió en sus intentos de adquisición de ciertas instalaciones regionales, estableciéndose un nuevo brazo armado llamado la Ocustoritas Eclesiástica Prima, la Asociación para la Primacía Eclesiástica, conteniendo los recintos de contención anómalo dentro de la Basílica de San Pedro, en donde se ubica el RPC-009. Las propiedades anómalas del RPC-009 se manifiestan cuando cualquier persona hace contacto físico con los restos deformosos, comenzando a sentirse extasiado al experimentar hechos milagrosos, muy asociados a los que típicamente alguien dice sentir al tocar alguna reliquia santa, reanimándole espontáneamente, como si saliera de un éxtasis. Entre los hechos milagrosos encontramos la curación de dolencias o lesiones físicas, estabilidad psicológica o emocional, contestaciones de oraciones personales, convicciones religiosas renovadas y visiones místicas. Hoy por hoy es la Asociación quien trata de desentrañar los orígenes anómalos del cadáver, desconociendo las auténticas intenciones del mencionado nigromante y si realmente se trata del cadáver deformoso o habla por él un influjo maligno. Ya que su reanimación, a pesar de milagrosa y beneficiosa en lo que a fe se refiere, resulta oscura y tenebrosa. Silencioso durante más de 900 años, ¿por qué? He leído los textos sagrados, conozco tu historia, la muerte se te escapó. Sin embargo, permaneces contento aquí debajo de la tierra mientras reina el caos arriba. En esta hora de gran lucha, los fieles necesitan seguridad en nuestras convicciones. Necesitan la sabiduría de los santos padres. ¿Es esto entonces? ¿Tenían razón tus sucesores al negarte la santidad? ¿Cuánto tiempo puedes sentarse a ti y ver cómo la autoridad de RPC destroza a la santa sede? ¿Cuándo hablarás y defenderás a la iglesia de nuevo, Formosus? Escuche esto de derga, cardenal. No ha pasado un solo momento en el que no haya dado testimonio del sufrimiento de la iglesia de Cristo. Este es mi castigo, ver la lucha militante de la iglesia contra el pecado y el mal, pero sin poder intervenir. No entiendo. Si los textos son ciertos, se pronunció enérgicamente contra el Papa Esteban y Sergio. ¿Qué te permitió actuar en ese momento pero no desde entonces? Solo en esas crisis se invocó mi pontificado. Esta es la naturaleza de mi sufrimiento. Dime, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Cómo te convertiste en una anomalía? Yo no era más que un hombre mortal, manchado por ese pecado original de nuestro padre Adán, cuando fui elegido por el Espíritu Santo para dirigir la iglesia universal, la esposa de Cristo. Cada momento que viví, defendí el trono de San Pedro de aquellos que buscaban subyugarlo. En mis días, un clan malvado gobernaba el ducado de Espoeto. Buscaban surpar el legítimo gobierno de la dinastía de Carlomagno. Aunque Arnulf triunfó contra ellos, no viví mucho después de su ascensión al trono. Contento con mis acciones, caí en ese descanso final que toda la humanidad... ¿Cuál fue esta tarea? ¿Tenía algo que ver con el Ligromante? Ese hombre al que llamas Ligromante no lo era. Fue un fraile benedictino visitado por San Martín en sus sueños, dirigido a encontrar mi cuerpo terrenal, que había sido condenado por el sínodo de Letrán. Una vez que me encontró en esa iglesia de hostia, siguió lo que San Martín le había dicho que hiriera. Cuando volví a la tierra, me propuse completar mi misión. Ves ahora que aunque soy carne resumitada, mi espíritu todavía está ahí dentro de ese cuarto oscuro con las cuatro ludes que guían a la iglesia. Los soldados de Letrán que me encontraron sabían que mi regreso fue un acto de la divina profilendia, no una hechidería como crees. Mi misión es así, advertir a los obispos de Roma sobre su destino, si continúan con el mismo pecado que cometí contra Juan VII. Aunque no profaní su legado en el cargo, si las cosas hubieran sucedido de manera diferente, podría haber sido él y no yo quien fue arrojado al revío Tíber. Así que les di mis premoniciones a Esteban VII y Sergio Terdero, y luego vi como los despedían y sucumbían a sus propios pecados. Siglo tras siglo, he visto a papas y antipapas deponerse unos a otros, y reclamar el trono de San Pedro para sí mismos. Algunos por su propia voluntad peregrinaron a mi antiguo trono, como el Beato Papa San Gregorio VII e Inodendio Terdero, pero muchos no me respondieron. Así, me quedé aquí en silencio hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.